de manera inmediata, porque el tiempo hay que aprovecharlo. Hoy es jueves, jueves 30 señores, jueves 30 de mayo y es un día feriado, es un día religioso, porque hoy es día de Corpus Christi y usted se preguntará, ¿qué es Corpus Christi? Hay mucha gente que no sabe, pero otros sí. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, ¿por qué se celebra la República Dominicana el día de Corpus Christi? Miren, la tradición dice que hay tres jueves en el año que relucen más que el sol, que son jueves, jueves santo, Corpus Christi y Ascensión. Esos son tres jueves, por eso tienen esos tres nombres distintos. Hoy es Corpus Christi. El Corpus Christi es una celebración de la Iglesia Católica en honor al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Recuerden, señores, que desde nuestro nacimiento de la República aquí siempre ha predominado la religión católica y por ende aquí siempre los días que celebra la Iglesia Católica también lo celebra el Estado Dominicano. Por eso no hay clase hoy. Los hijos míos amanecieron alegres. Bien, vamos arriba con las informaciones del día. ¿Verdad? Le dije que le tenía buena noticia, pero también le tengo mala noticia. Le voy a decir la mala para luego refrescarle la mente con la buena. La mala noticia es que el 30 del mes que entra, el 30 de junio, señores, van a bloquear más de 200 mil tarjetas del programa Súperate que son de banda que son vieja. Más de 200 mil. Lo que quiere decir que si usted todavía, eso lo dijo Gloria Reyes en el día de ayer, ya lo hemos mencionado, en otras ocasiones, pero ayer en un desayuno, que tendré que ver la entrevista completa para darle más información a ustedes, en un desayuno, Gloria Reyes la atraparon en el pasillo y dijo que ya el 30 de junio cortaban toda esa tarjeta de banda. La vieja, si usted tiene la gris, la verde, todas esas tarjetas son de banda. Las que no tengan chi. Yo les recomiendo a ustedes, y ella también lo dijo, que si usted todavía tiene esa tarjeta vieja por ahí, tiene que dirigirse a las oficinas de la Administradora de Subsidios Sociales, Sociales, Ales, para que, para que pueda hacer el cambio, solicite el cambio. Pero Gloria Reyes, directora del programa Súperate, nosotros esperamos que haya plástico en la oficina, porque a veces los beneficiarios van a buscar ese servicio de sustitución, de reemplazo de su tarjeta, y cuando van a las oficinas, se enteran y se encuentran con que no hay plástico y muchas veces no hay sistema. Esperamos que las oficinas estén funcionando al 100% y que haya plástico, porque de nada sirve de que ellos vayan, que paguen pasajes, que pierdan tiempo, que hagan fila y todo eso, que gasten dinero y que pasen hambre. Atrás de nada, que vayan de balde. Esperamos que haya sistema y que haya, que se garantice el plástico. ¿Verdad? Entonces, señores, la otra, la otra, la buena noticia es, que ya se lo mencioné al inicio del programa, es que también a partir del 30 de junio inicia los operativos de entrega de tarjeta a nuevos beneficiarios. esa es una buena noticia, gente, que tiene años que se han inscrito una y otra vez, que fueron a los operativos del primero octubre a inscribirse, pero todavía están esperando las entregas, porque según Gloria Reyes, la última vez que se hizo entrega de tarjeta nueva fue en diciembre del año 2023 al principio. Entonces, señores, quiero recordar también, quiero recordar también que hay un plan piloto, por eso también en la entrega de tarjeta superante, hay un plan piloto, señores, donde se le donde se le estaría entregando tarjeta de débito a 19.000 beneficiarios entrega, señores, esos subsidios los van a poder retirar esas 19.000 personas en efectivo por los cajeros con una tarjeta que ya iniciaron las entregas, Gloria dice que no, que no entregaron este año, pero real y efectivamente, Gloria, ustedes sí entregaron, entregaron unas tarjetas, la entregaron a principio de mayo, no sé efectivamente cuál fue la cantidad que entregaron, pero sí entregaron, yo creo que fue en el mes pasado, en marzo, en abril, en abril fue que entregaron tarjeta a nuevos beneficiarios, aunque ellos dicen que no, pero ¿qué podemos hacer? entonces, esperamos de que se hagan esos operativos y de que se hagan bien, señores, ustedes se preguntarán, santo, ¿por qué tú no has hablado nuevamente de de la propuesta del presidente hace varios días, ¿verdad? la propuesta que fue en su en su plan de ejecución de un segundo periodo, plan de ejecución de un segundo periodo que trata de un aumento de los 5.600 pesos en la tarjeta que se llama pago de renta mensual, algo así, ¿por qué no he hablado de eso? bueno, porque todavía estamos en el primer periodo del presidente hay que esperar señores, hay que esperar que venga el 16 de agosto que tomen posesión que pase todo eso y veamos qué va a suceder de ahí en adelante si verdaderamente van a poner en funcionamiento ese plan, ¿comprende? vamos a esperar eso y después volveremos a hablar, vamos a volver a escudriñar porque yo quiero, no lo he encontrado, parece que la junta no lo publicó el plan del gobierno, no lo hemos podido encontrar el original para ver cada detalle de ese plan entonces siguiendo siguiendo con con los temas tenemos señores el tema del bono madre quiero que sepan que anoche anoche muchísima gente me reportó que recibió el código anoche para que tengan una idea pero también recibimos anoche muchísimos códigos extraviados que todavía no hemos subido al día de hoy y lo estaremos subiendo señores a partir de las nueve de la mañana atención señores a partir de las nueve de la mañana estaremos estaremos subiendo códigos entraviados a mi página de facebook un listado enorme tenemos por ahí mire a ver si su nombre está por ahí si todavía no le ha llegado en déjeme decirle que en el chat en directo estamos dejando señores en el chat en directo estamos dejando el enlace a mi página de facebook le dan a seguir necesitamos ese apoyo por ahí y luego revisa si su nombre se encuentra y subiremos siguiendo seguiremos subiendo código extraviado durante todo el día hay mucha gente muchas mujeres que están muy pero muy decepcionadas dicen que es un engaño el bono madre no es un engaño tienen que saber una cosa fue que comenzaron tarde a pagar el bono madre estábamos en campaña comprende estábamos en campaña y después que comenzaron ya era tarde y por eso es el retraso con los pagos pero no se preocupen que porque ya haya pasado el día de la semana no quiere decir que no va a recibir su cariñito usted lo va a recibir como quiera con Dios delante también le quiero recordar que a las mujeres que fueron ayer que fueron los últimos días al banco no vayan de nuevo si todavía no le han generado el código no vayan de nuevo manténgase bien informado por aquí y les recomiendo que mañana mañana viernes ustedes agarran y llamen al aterico 960 y pregunte si su código fue generado ya a través de ese número que es completamente gratis te puede llamar es posible que en algún momento haya inconveniente para la comunicación pero el número si funciona principalmente para artist funciona más entonces cuando usted llame le va a pedir su número de cédula y van a ver varias opciones 5 y 4 y así entre las 5 y 4 usted podrá hablar con un representante y usted le dice lo que a usted le pasa que no hayan enviado el código ellos lo verifican y le dicen si ya está generado ellos mismos se lo dan el banco no le pagó a muchísima gente este mes de mayo señores el banco ese problema que hay a nivel nacional no solamente usted que lo tiene usted que no recibió la comida que no recibió aliméntate ese problema no fue solamente a usted fue a muchísima gente a nivel nacional esperamos que el banco resuelva eso y que pague esos chelitos pronto entonces ustedes saben que siempre traemos por acá un momentico siempre traemos por acá un listado o persona un listado de personas que su código no le ha llegado porque se lo han mandado a otra persona y ahora vamos a mencionar alguna de estas personas por acá tenemos miren yo quiero antes de antes de comenzar a mencionar a esas damas que se no le ha llegado el código que lo tenemos por acá yo quiero presentar este código señores que que se lo generaron a un hombre un hombre es beneficiaria del bono madre eso tiene que ser por error escuchen como se llama pues si ustedes lo conocen lo puede retirar cristian suriel sinero señores cristian suriel sinero es un nombre de varón cristian si fuera cristiana o cristina pero es cristian bueno ya ustedes saben por si lo conocen también tenemos por acá a Dolores Matilde Dolores Matilde Rodríguez Sepúlveda Dolores Matilde Rodríguez Sepúlveda y también tenemos a Mayelin del Carmen Rosario Solano Mayelin del Carmen Rosario Solano también tenemos por acá a Ana Dolores Fernández Gómez también tenemos por acá a Marianela de la Rosa Merán también tenemos por acá a Matilde Romero Castillo también tenemos por acá Rosa Linda Montilla Montilla también tenemos por acá a Mayra Pérez Alcántara quiero que sepan que todos esos códigos que acabamos de mencionar estarán estarán después de las nueve de la mañana en mi página de Facebook por eso les dije que pasen si ustedes conocen a esos nombres a cualquiera de esos nombres que mencioné están en mi página de Facebook y otros estarán que todavía por el tiempo no lo había subido pero lo vamos a subir después de las nueve Dios mediante después de las nueve de la mañana señores entonces siguiendo con temas que son importantes como por ejemplo el alza en los precios de la canata básica pero consumidor ese abusador dice que los precios de la canata básica están estables sin embargo cuando usted se va a los mercados los comerciantes dicen que no que no es tan estable principalmente el arroz y el pollo han estado subiendo constantemente y dicen los comerciantes que desde oigan bien desde enero hacia acá un saco de arroz ha subido uno ochocientos pesos señores usted lo ve poco porque es un saco de arroz pero señores fue desde noviembre hasta el día de hoy para que entiendan esa parte y otra parte que es sumamente importante es que posiblemente usted se sienta cómodo ahora porque si usted está comprando a la guaguita en la calle le está comprando plátano a cinco pesos si están vendiendo unas guaguitas están vendiendo plátano a cinco pesos y guineo a dos pesos déjenme darle la información que eso se va a acabar en los próximos días porque eso es un abuso lo que hay que fue lo que hizo el gobierno bueno eso esos precios se estaban vendiendo así antes de las elecciones porque porque el gobierno tomó una medida cerró la exportación de de plátano principalmente para ti no le estaba vendiendo plátano a ti para que la demanda bajara y entonces los productores se vieran obligados a vender el plátano más barato en el país y por eso por eso usted estaba comprando plátano a la babita en la calle a cinco pesos y lamentablemente el caso como ya pasaron las elecciones ya el gobierno abrió nuevamente la exportación de plátano y otros productos comprenden señores aquí la república dominicana producen grandes cantidades para comer bien y para comer a precios cómodos lo que pasa es que los gobiernos no le importa eso el gobierno lo que le importa es el dinero miren el producto el producto mejor se lo llevan para otros países cuando no debería ser así debería debería producirse o venderse una parte y la otra parte que se quede en el país pero en medida que se ha medido para que no suban los precios entonces señores pasando a un tema que me que me chocó que me chocó y que yo se lo voy a presentar a ustedes de que se trata bueno el alcalde de la vega de la vega o sea el síndico de la vega ustedes saben que yo le mencioné el caso de pilante la diputada que fue apresada por lavado de activo proveniente de narcotráfico esta señora ya le quitaron muchísimos bienes esta señora estaba lavando miles de millones de pesos oigan lo que dice el alcalde el alcalde de la vega la defiende dice alcalde de la vega sobre diputada pilante ellos ni son narco dice dice el alcalde ni ni activan con lavado ni activan con lavado dice él déjenme decir lo otro wow lo único que le faltó que diga que esa pareja son gente seria lo único que le faltó es el que diga que son gente seria pueden ser oigan bien pueden ser usureros o evasores de impuestos señores y evadiendo impuestos usted va a mover en la cara señora para los que no saben quien es le echaron cinco años de prisión miles de millones de pesos movió ese señor pero tienen que saber que aquí hay una protección del gobierno señores ustedes han visto un video que circula en las redes sociales donde el presidente se baja de un helicóptero ese helicóptero es del esposo de ella para que tengan una idea pero lo otro es que el dinero que ella estaba moviendo de lavado y que se ha comprobado que viene de narco de narco hay palabras que no se pueden decir por youtube señores es del esposo y el esposo no ha sido imputado el esposo está tranquilito en su casa si a ella la presan por lavado eso quiere decir que el esposo es culpable también porque el dinero es del esposo y entonces porque a él señores porque el tipo invirtió en el 2020 muchísimo dinero en campaña para que este gobierno subiera y ahora lo están protegiendo entonces la cosa hay que decirla como son la cosa hay que decirla como son y posiblemente invirtió también en esta campaña y por eso lo siguen protegiendo entonces señores para cerrar la parte de estas informaciones de interés nacional e internacional dice Putin señores el presidente de Rusia que es quien tiene la invasión en Ucrania Putin dice o advierte a la OTAN de consecuencia si permite que atacar a Rusia con sus almas bueno miren le voy a decir una cosa entonces Putin ataca a Ucrania se mete en Ucrania invade a Ucrania y ataca territorio ucraniano y entonces los ucranianos no pueden atacar a Rusia pero Dios mío hasta dónde vamos a llegar entonces señores les recuerdo que tienen que suscribirse al canal o que todavía no lo han hecho que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones también denle me gusta si le gusta nuestro contenido a lo que llegaron ahora que no lograron informarse de todas las informaciones pues que no se me preocupen porque yo nuevamente le estaré poniendo las informaciones y les repito a partir de la nueva de la mañana estaré subiendo más códigos a mi página de facebook estará en la descripción de los videos en los primeros comentarios también estará en el chat en directo verdad así que ya ustedes saben se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales pero principalmente a través de instagram recuerden que son más habitual en instagram